Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando veas este video. En esta ocasión vamos a platicar acerca del Penny Cabeza de Indio. Vamos a conocer su historia, así como ya es costumbre, algunas de sus particularidades que pudieran hacer que algunos ejemplares de esta moneda cuesten mucho dinero. Sin más, comenzamos. Pues bien, el Penny Cabeza de Indio se empezó a acuñar en 1859 como reemplazo del Penny Águila Volando. Más tarde, este Penny sería reemplazado por el famoso Penny de Lincoln, pero eso sería hasta 1909. Esto quiere decir que este Penny Cabeza de Indio estuvo en circulación por 50 años. Si comparamos el Penny Cabeza de Indio con un Penny Lincoln regular, vemos que tienen el mismo diámetro y un grosor similar. En total, se acuñaron un total de 1.7 billones de monedas en las casas de moneda de Filadelfia y San Francisco. El año que tuvo más monedas fue el de 1907, con un poquito más de 108 millones. Y el año de acuñación con menos monedas fue el de 1909, con cerca de 300 mil monedas. Otro punto importante es de que de 1859, cuando empezó a circular, a 1864, su composición fue un 88% de cobre y 12% de níquel. Es decir, era cuproníquel. Pero de la segunda mitad de 1864, cambió a 95% de cobre y 5% de estaño y zinc. Lo cual le da un tono rojizo y a veces café. El diseño estuvo a cargo de James B. Lunkrey, jefe grabador de la Casa de Moneda de Filadelfia. Y nos presenta una juxtaposición muy interesante. Por una parte, podemos ver el tocado utilizado por los guerreros nativos americanos, hombres. Pero la figura en el Indian Penny es una mujer caucásica. De hecho, la identidad de la modelo de esta mujer caucásica, utilizando ese tocado, es motivo de discusión. Hay una historia que indica que la modelo fue la hija de James B. Lunkrey, que un día estaba visitando a su padre en la Casa de Moneda y se probó diferentes tocados y su padre tuvo bien hacer el sketch con su imagen. Tiempo después, el mismo James clarificó que no se trataba de su hija, sino que había utilizado de modelo una estatua de Venus prestada por el Vaticano que se encontraba en Estados Unidos en ese momento. La parte posterior de la moneda nos muestra la leyenda de un centavo en su parte central y una guirnalda de roble a los lados, flanqueando a un escudo en la parte superior central. Muy bien, para entrar en materia en lo que respecta al costo de la moneda, un punto importante considerar es que todos los pennies cabeza de indio se acuñaron en cuproníquel o cobre con zinc y estaño, pero no son metales preciosos, por lo que su costo y su valor están netamente derivados del contenido numismático y que tan disponibles están aún hoy en día, considerando por ejemplo que esta moneda tiene más de 120 años de existir. Para esa evaluación vamos a utilizar la aplicación PCGS CoinFacts que hemos visto en otros episodios. Para los que no han visto los demás episodios, esta aplicación nos muestra todo el menú de monedas disponibles de la historia americana y en este caso vamos a concentrarnos en los centavos. Y aquí vemos todo el repertorio de centavos que existen o existieron alguna vez en Estados Unidos. Vemos aquí los más recientes que son los de Lincoln, pero en este caso vamos a hablar acerca del centavo indio. Y aquí vemos que existen tres tipos de centavos. El primero con un diseño ligeramente diferente porque no cuenta con un escudo en la parte posterior. Y los tipos 2 y 3, cuyas diferencias radican en el material en el que fueron acuñados. Cuproníquel para el tipo 2 y bronce para el tipo 3. A partir de la segunda mitad del 64 hasta que se terminó su acuñación en 1909. Para este caso vamos a hablar en específico del tipo 3, porque es el tipo del cual tengo yo mi moneda. Y vamos a aprender un poquito de esta moneda. Un punto importante como les comentaba, es de que siendo una moneda que no fue hecha de metal precioso, su valor radica en su contenido numismático. Y gran parte de esto estriba en qué tan conservada está la moneda. Entonces recordemos que en la aplicación nos da esta categoría, entre más grande sea el número, quiere decir que en mejor estado de conservación se encuentra la moneda. Como referencia, números altos 67, 70, se consideran flor de cuño o las primeras impresiones de un dado, en el cual podemos ver todos los detalles de la moneda o como su diseñador quiso o hizo el diseño. Y si nos vamos para atrás, podemos ver diferentes tipos de desgastes, en el cual se va perdiendo la definición, el golpe ya no es tan notorio, y vemos que la figura, ya no vemos el detalle hasta un punto como este. Y ya más se alcanza a ver la sombra del busto. Estos son los tipos de monedas que son menos costosos. Los que debemos buscar, los que serían un buen hallazgo, son monedas tan antiguas que se encuentren con este nivel de conservación. Quiere decir que alguien tuvo a bien guardarlas inmediatamente después de que fueron acuñadas y nunca han tenido un desgaste. Simplemente en la patina quedan los años, más de 100 años de existencia. Imagínense nada más. Volviendo al tema del costo, una vez habiendo graduado la moneda, vamos a entrar a la aplicación de precios o la guía de precios. Y para los que no han visto los episodios anteriores, vemos que la aplicación nos da una columna con los diferentes años de acuñación y columnas con los diferentes niveles de conservación. En esa matriz vemos los costos en dólares sugeridos una vez certificada la moneda. Siendo monedas tan antiguas, evidentemente, monedas antiguas con un alto grado de conservación, su valor numismático es muy alto. Y si a eso le sumamos el hecho de que son escasas para estos niveles, es por eso que podemos ver costos tan elevados en dólares. Pero aquí vamos a ver uno de los casos más altos, que aparte de estar en un nivel muy bueno de conservación, tiene un error de acuñación, los considerados como un doble golpe. En este caso, vemos aquí, en el año de 1873, tenemos un tipo que se conoce como el Double Liberty. Quiere decir que tiene una doble impresión en la leyenda Libertad. Ahorita lo voy a mostrar. Pero, otro punto importante, aparte de los grados de conservación, si pueden ver aquí como brinca entre estos dos casos, Double Liberty BN contra Double Liberty RB, son esencialmente monedas muy parecidas, pero el costo es diametralmente diferente. Eso es por el tipo de color de la moneda. BN viene de las siglas en inglés de brown, café, y RB por red, brown, rojo y café. Esos colores se dan por los componentes o las aleaciones dentro de la moneda, y aparte por el paso del tiempo. Por alguna mágica razón, no todas las monedas envejecen igual. Vamos a ver la que cuesta más, que son las monedas con el Double Liberty de 1873, con 70 mil dólares en grados altos de conservación. Déjenme les muestro con algunos ejemplos la diferencia en los colores. Me parece muy interesante. Por ejemplo, vamos a ver primero los de brown, para que vean esencialmente la paleta de colores. Si ven aquí como el color predominante es un tono café, estos son los que se consideran como brown o café. Ahora veamos los otros, que tienen esa combinación muy bonita de rojo y café. Estos son los que por alguna razón tienen una combinación entre rojo, café, le dan algún aspecto cobrizo. Son los que más se buscan. En este tipo de color es donde podemos ver y podemos apreciar mejor la condición que vimos ahorita, la que les quería mostrar, de el doble estampado. Si ven aquí, en la leyenda libertad, que contiene el tocado nativo americano, alcanzan a ver la palabra liberty dos veces. Ven la L y atrás de ella, como se fuera a su sombra, vemos también liberty dos veces. Eso pasa cuando es un doble golpe en el dado y se mueve ligeramente y genera ese doble golpeo. Y eso es una de las condiciones muy buscadas por coleccionistas. Pero para que eso se distinga, evidentemente tiene que tener un grado alto de conservación y un bonito color, como lo vemos en este caso. Si ven una moneda con cierta circulación, vemos que tiene mucha diferencia. Por ende, es la diferencia en el costo. Interesante, ¿no? Pues ahí lo tienen, amigos. El penny, cabeza de indio. Es una moneda muy bonita, con una juxtaposición muy interesante en cuestión de su diseño. Y ya vimos que este tipo de monedas cuyo valor numismático es lo que importa, la conservación lo dice todo. Una moneda tan antigua como esta con un grado de conservación alto nos garantiza un costo elevado. Si a eso le añadimos como el ejemplo que les comentaba ahorita de 1873 donde hubo ciertas monedas con un doble estampado en la leyenda libertad, pues eso nos puede dar un costo bastante, bastante elevado. Espero que os haya gustado este video. Si es así, suscríbanse al canal y déjenos un like. Sin más, pues ya terminamos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!